¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto le quieren tomarse una foto con el señor Tapir? Uno por uno A ver, que venga una flaca Que venga la flaca vendida a ser su musa Uy, pero no ven aquí, tampoco Señor Tapir, Señor Tapir Aquí lo observamos Señor Tapir, no, usa, usa Hermano, tiene un poquito de tono en la boquita de la chica y hay una foto, dice A ver, las fotos, o sea que venga la gente Hola, ¿qué tal? Un poquito, un poquito de tono Un poquito para mascotas ¡Para los dos mascotas! ¡Beso! 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 ¡Beso Un chico que se vea más guapo que este monumento Este monumento de Dios A ver chicas, a la cuenta de tres Ahí te dice papacito, ¿verdad? Uno, dos, tres Las botas de esas pendejas hay Todo con las botas El señor también con ustedes Estamos entradito en la boca del señor Tatio Gassi Vamos, entran, entran En la boquita Agárrala, pegó la fruta de las letras Góbil, agárrala, pegó la fruta de las letras Góbil, agárrala, pegó la fruta de las letras Y ustedes no han visto sus cabas Esas vanas famosas Sus llornas a 400 dólares ¿Está bien con ustedes? 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 ¿Está bien con ustedes?